Les advierto que este vídeo tiene spoilers de la última película que salió de Spider-Man, así que si no la han visto, salgan de acá. O si igual lo quieren ver, bueno, es su decisión. Hola a todos, personitas bellas y hermosas que han entrado a ver este vídeo. ¿Qué tal están? Yo espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Un vídeo del cual yo de verdad que no planeaba hacer, o sea, como ya habrán visto, he estado bastante activa este mes y aún me quedan algunos vídeos que tengo planificados. Pero este fue de improviso, o sea, son ahorita las 2 de la mañana cuando estoy grabando esto. Hace poco acabo de terminar este dibujo, pero es que necesito subir esto lo más pronto posible, ¿vale? Y bueno, pasa que hace poco fui a ver la última película de Spider-Man que acaba de salir. O sea, imposible que no sepan de qué película estoy hablando porque, Dios mío, el furor que ha habido y yo la verdad que acompaño toda esa emoción. Y me encanta que fui al preestreno de esta película y estoy re contenta, o sea, es algo que nunca voy a superar. Y bueno, les grabé un mini vlog que les estaré dejando por acá arriba el enlace por si quieren ir a verlo. Que fue simplemente como que mi experiencia, ¿no? Yendo por primera vez a un estreno así, a un cine. Y la verdad que estuvo súper, súper lindo. Pero bueno, cuestión que luego de haber visto esta película yo tenía muchísimas, muchísimas ganas de poder hacer algo, por más mínimo que fuese. Sí, y la verdad que tenía muchas ganas de hacer capaz alguna ilustración de los tres Spider-Mans o algo así. Pero no doy con los tiempos, chicos, no doy con los tiempos. No saben la cantidad de trabajo que tengo. Tengo que terminar unos deadlines de comisiones. Tengo que cumplir con videos y todo. Y ¡ah! Voy a llorar. Estoy muy saturada. Y no sé cómo concha me di tiempo para hacer esto. Pero bueno, lo hice. Me duele la mano, me duele el brazo, gente. Pero lo hice. Este dibujo me tomó más o menos unas dos horas y media. Más o menos. Casi tres horas, por ahí. Más o menitos. Pero ¡ah! Estoy muy contenta con el resultado. Tipo, tiene varios errores, ¿ok? Lo sé. Soy consciente de eso. Pero déjenme. Lo hice súper rápido y no voy a hacerle correcciones. No con este dolor de mano, no. No, no. Simplemente no. Pero bueno, cuestión que mínimo, aunque no puedo estar haciendo ahorita alguna ilustración un poco más compleja sobre la película. Mínimo quería hacer un dibujo de Andrew Garfield. Del Spider-Man de Andrew Garfield. Porque ¡oh Dios! Es que no saben ustedes los sentimientos encontrados que tengo. Tanto con el tema de la película como con el fandom. Que es que ¡oh! El fandom lo quiero agarrar a coñazos. Pero... O sea, me explico. Si ustedes ya están en el fandom de Spider-Man y toda la cuestión. Ustedes ya saben cómo ha sido el tema con las películas de Andrew Garfield, ¿vale? No creo que sea necesario que yo ahonde en eso. Y yo siento que a ti te puede gustar o no gustar algunas películas y tal. Pero desde siempre me pareció súper infravalorada todo lo que es el tema del Spider-Man de Andrew Garfield. Y desde que soy chiquitita que sus películas de Spider-Man en cuanto a live action habían sido pues mis favoritas. Así que siempre estuve como que re en contra con el fandom. Porque a mí siempre me gustaron mucho esa película y me gustó muchísimo su interpretación y su manera de hacer a Spider-Man. Y toda la cuestión que se supone que cada una de las películas como que cada una es como su propia versión, ¿no? De Spider-Man. Al fin y al cabo son como distintos universos. Y también que el propio Stanley nos ha dicho que cada uno es su propio Spider-Man. Y nada, siempre me resultó como súper triste lo de lado que se dejaba Andrew o el hate que siempre se le dio. Y de repente ahora con esta película que salió y volver a verlos y todo eso. Y la actuación, la actuación de Andrew Garfield, Dios mío. Verlo nuevamente como Spider-Man. Es que no saben lo que yo grité y todo el cine gritó cuando apareció. Fue precioso. Aparte de que verlo en esta película pues fue volver a ver lo cariñoso que es él. Y lo mucho que ha sufrido él como personaje. Lo mucho que perdió su Spider-Man. Y es tan nostálgico volver a ver todo eso. Volverlo a ver a él. Y a ver, obviamente que con Toby también. O sea, con Toby el furor que hubo fue tremendo. O sea, fue súper súper tremendo. Pero nada, yo me estoy centrando como que ahorita al hablar de Andrew. Porque es al que estoy dibujando. Y también es al que pues yo le tuve mucho más cariño. Y es al que siento que como tal le falta más ese cariño por parte de la gente. ¿Me entienden? Es como que ahorita estoy hablando y tengo tantas cosas en la cabeza. Porque es como que estoy recordando todas las cosas que pasaron en esta última película. Y los diálogos que tiene de él mismo y con los otros Spider-Mans. Y las cosas que les dice. Y cuando les dice que los ama. O sea, es tan cariñoso él por todas estas circunstancias que lo envuelven a él tan trágicas. O cuando el Spider-Man de Toby le dice que él es amazing. He's amazing. Porque, o sea, él se está despreciando todo el tiempo. Porque él ha perdido tanto y él se culpa tanto de todo esto. Y yo también siento que es como una indirecta, ¿no? Para el público. Por todo, pues, todo este trato que ha tenido su Spider-Man. De que, ay, que siempre se le ha tildado del peor. Que si esto y que lo otro. Y ver al Spider-Man de Toby. Diciéndole que es asombroso. Que él es asombroso y que se lo tiene que decir. Oh, no saben cómo lloré. No saben cómo lloré, chamo. Porque, o sea, es que siento que es algo tanto necesario para el personaje como para el propio público. ¿Me entienden? Qué sufrimiento. En serio, qué sufrimiento haber visto toda esta película. O sea, es todo un viaje. Y luego de esta película en Twitter, más que todo. Porque, pues, he estado más que todo en Twitter. He visto más como este furor que ha habido por Andrew. Por volver a verlo. Y por todo este sentimentalismo que él trae. Y ver tanta gente que nunca vi apoyando tanto a su Spider-Man. Y que incluso ahora están haciendo campañas para ver si le sacan su tercera película. Porque es el único de los tres Spider-Man que no tiene su tercera película. No tiene su trilogía. Y, bueno, les decía al principio que tengo como que sentimientos encontrados. Porque, por una parte, me emociona mucho. Me emociona mucho y me llena el corazón que esta vez tanta gente le esté brindando apoyo. Le esté brindando amor. Porque es como que siento que es algo que siempre le faltó a él con respecto a este personaje. Porque él, de paso, adora tanto a este personaje. O sea, ustedes lo escuchan hablando a él de este personaje de Spider-Man. Y, oh, o sea, le apasiona tanto. Y es como, oh, no puede ser, es un bebé. Le tengo muchísimo cariño. Le tengo mucho, mucho cariño, en serio. Y como me mata no haber podido ver sus películas en cine cuando yo era más chiquita. Pero bueno, que estoy todo el tiempo yéndome por las ramas. Pero, nada, que por un lado es eso y por otro lado es como que aún así me molesta que recién haya sido con esta película que se dignasen a como que apreciar, ¿no? Lo que él había hecho. Pero bueno, al menos es un sentimiento que se ve opacado por la alegría que me causa lo otro. Y hace poco estuve volviendo a ver con mis seguidores en Twitch las películas de Spider-Man antes de que se estrenase esta última. Como que para poder refrescar la memoria y también por todo el tema de la emoción que tenía. Y, oh, de verdad que sus películas me encantan tanto como la primera vez que las vi. Qué emoción que me causa él. Qué emoción que me causa su Spider-Man. Qué emoción que me causan todos los Spider-Man. Y qué buen momento para ser fan de Spider-Man, chamo. Como yo desde chiquita, o sea, desde que soy niña mi favorito siempre fue Spider-Man en cuanto a superhéroes. Y ahora es como que hay un montón de cosas de él en cuanto a películas y tal. Porque, claro, antes no había muchas opciones. Y ahora tuvimos esta última que fue un bombazo con el tema de Spider-Verse en live action. Y hace poco habíamos tenido también lo que fue el Spider-Verse, pero en versión animada. Solamente que, claro, la epicidad de esta tiene que ver con el tema de que reunió personajes a Spider-Man de otras películas que ya existían. Y que siempre fue como muy fantasioso imaginarnos que estuvieran todos en la misma pantalla. Y bueno, ahora también que el año que viene sale la segunda parte del Spider-Verse animado. Y dijo, oh, qué emoción, qué emoción. O sea, literal, esta es la mejor época de la vida para poder ser fan de Spidey. Qué buen momento para estar vivo. Pero bueno, hasta acá ya dejo el video porque realmente no quería hacer nada muy largo. Solamente quería hacer algo, ¿me entienden? Y espero que les guste la pequeña ilustración que hice. Ojalá en otro momento pueda hacer algo un poco más detallado, algo un poco más elaborado. Pero bueno, es lo único que puedo hacer por ahora, disculpen. Aún así, me gustó muchísimo cómo quedó. Y espero que ustedes también. Y nada, si son fan de Spider-Man, espero que les guste muchísimo el dibujo. Y que le den mucho amor. Y no solamente al dibujo como tal, sino también a Andrew, que se lo merece un montón, chamo. Ando con el fanguerleo por las nubes. O sea, es que no se hacen una idea. Y la falta que me hace como que poder hablar mucho de esta peli. ¡Oh, cómo me encanta! Déjenme en los comentarios cuáles son sus superhéroes favoritos. Quiero saber cuáles son sus superhéroes favoritos. Y si coincidimos, capaz, con Spider-Man. O capaz tienen otro, pero lo que sea. Quiero saber. Y también déjenme, si les gustan las películas de Spider-Man, cuál es su película de Spider-Man favorita. Ya sea animada, ya sea live action, no importa. De verdad que no quiero ver nada de discusiones abajo, ni nada por el estilo. Quiero ver, más que todo, cosas positivas, ¿me entienden? Siento que hay un espacio para cada cosa. Y en este video quiero ver positividad y amor a Spider-Man. O sea, tampoco se crean, ¿no? O sea, yo también puedo criticar y toda la cuestión. Y es algo que ya he hecho. Que es algo que más que todo he hecho en Twitch, de hecho. Pero este video no es para eso, ¿vale? No es lo que quiero con este video. Pero bueno, qué más que recordarles que en la parte de la descripción tienen los enlaces a mis redes sociales. Y también les recuerdo que tienen mi canal secundario y mi Twitch. Así que espero verlos siguiéndome por allí. También tienen mi Patreon, Coffee y Cafecito. Que son lugares en los que pueden apoyar mi trabajo. Les mando un saludo y un grandísimo, grandísimo agradecimiento a mis Patreons. Y también a mis suscriptores de Twitch con menciones especiales para Daisy Storm, Trophy Team, Milly 10D, Yuechi, Sugar de 15, Zombie Cool y Hanji Lovely. Muchas, muchas gracias en serio a todos por su cariño, por su apoyo. En serio, se los agradezco un montón. De verdad, muchas, muchas gracias por todo. Y estaré muy atenta a los comentarios de este video porque estoy con muchas ganas de fangirlear, ¿ok? Y bueno, yo avisé que en este video habría spoilers, así que no me pueden culpar si se comen spoilers. Yo avisé de antemano, así que yo estaba con rienda libre para poder decir cualquier cosa. Y aún así, no dije mucho, no dije mucho, tampoco. Pude haber dicho muchas más cosas, pero no creo que sea necesario, realmente. Pero bueno, ¿saben qué? Voy a mencionar una cosa más. ¿Cómo me rompió el corazón cuando Andrew, o sea, el spider de Andrew, atrapó a MJ del Peter de Tom? ¿No saben cómo me rompió el corazón? Y ver la carita de Andrew y las expresiones faciales de Andrew, chamo. Es que expresa tanto. Bueno, ya, ahora sí, ya. Eso es todo, eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber visto este video, a la gente que haya entrado. Sé que no es mucho, pero solamente quería hacer algo chiquito, pero quería hacer algo. Y nada, nos vemos en el próximo video, gente. Chao. ¡Nos vemos en el próximo video! Chao. ¡Gracias!